Por acuerdo, terminó siendo parte de uno de los jurados, éticamente, digamos, se vio un conflicto y no pudo realizar esa tarea. Entonces, al parecer fue su hermano, Javier, quien terminó presentando el texto al concurso. En el año 64, la rama florida sacó esta edición de la obra completa, digamos, lo que en ese entonces empezaba que era la obra completa de febrero, y apareció Estación Reunida. Lo curioso es que en ediciones posteriores, siempre Estación Reunida aparece anexada a los dos primeros poemarios. Nunca hubo una edición independiente. Tuvieron que pasar 45 años para que Estación Reunida tuviera una edición como esta, libre de sus hermanos, que son nosotros dos libres. Y que, bueno, esta edición fue acá, la del editorial, esta redonda, que dirige el poeta de Guadalajara, el profesor de Guadalajara. Y hay algo muy curioso, que son estas coincidencias a veces curiosas, ¿no? También tuvieron que pasar 45 años para que por fin la familia realizara los traslados de los restos de Javier. En el 2008 pasaron dos años vinculados al poeta del río, ¿no? Los traslados de sus restos y a Lima, y la publicación de manera independiente de su tercer poemario, que es Estación Reunida. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos considerar que el fallo a favor de este texto de Javier podría tener distintos fundamentos, ¿no? Este tercer libro de Javier tiene cosas muy interesantes que, como habíamos mencionado en el primer punto, que fue un poco los inicios en la consulta preescolar, esta oportunidad de tener acceso al inglés, de poder leer a poetas como él, de Opao, sin duda que van a marcar mucho su información, el estilo que van a buscar posteriormente. Y un poco, un ejemplo de esto que estoy haciendo referencia es el poema que se llama Tierra Vacía, que desde el título no es nada inocente, ¿no? Porque si tenemos en cuenta que Ticielio tiene su libro que es Tierra Valdía, hay ahí desde el título una referencia muy sutil. Voy a leerlo para que tengamos el poema un poquito más fresco. Dice, el cierro del verano. Abril es el mes más bello. Desprende árboles inmensos al compás de vientos extranjeros. Y al compás de músicas triunfales. Desprende árboles enteros. Abril es tierras soles y alimenta tibios fríos otoñales. Abril, ¿qué tiempos transcurren en tu advenimiento? Empieza el otoño y todo vuelve a su proporción. Nos metemos las manos al bolsillo y simuladamente nos cerramos la camisa. Empezaba el otoño y empezaban también nuestras clases escolares. Javier, Javier, no olvides tu gorra al salir. Cuida tu maleta. Fíjate bien al cruzar el frío. Empieza el otoño. Dulces vientos nos despellan. Nos hacen correr detrás de sombras tonajeras. Recogemos ojos amarillas. Consolamos sus troncos. Barque, bancas y plazuelas. El otoño nos sacude las gargantas. Nos sacude los días. Nos ofrece variadísimos caminos para andar. Caminamos con algunos amigos bajo el sol de otoño. En este poema de Javier hay cosas muy puntuales, como es este diálogo con las voces mayores. En este caso es un hueca aéreo. En el primario de Tierra Valdía lo que dice sexualmente aéreo es que abril es el mes más cruel de todos. Javier, con esa, digamos, irreverencia, esa frescura, le contesta a un poeta mayor, ¿no? Abril no es el mes más cruel de todos. Abril es el mes más bello porque empieza el colegio. Es más, este verso que está en inglés es un verso de él, ¿no? Y eso es algo que Javier, que lo escribió en el año 61, por eso le decía que él como que abre mucho este camino. Porque poetas como Cisneros y Nostrosa tienen que esperar hasta el año 64, 65, un poquito para hacer esto. Tener esta, digamos, osadía para contestarle a un poeta mayor. Pero Javier lo hizo en el año 61, con toda esa soltura, esa seguridad, muy joven, muy joven. Y esto que también, que muchos han hablado, como el poeta de Orra Chirinos, que menciona que este es uno de los versos que abre el camino de lo que denomina el coloquialismo, dice Chirinos. Javier, Javier, no olvides tu gorra al salir, cuida tu maleta, fíjate bien en el cruzado de los míos. Esto de lo coloquial también va a ser muy interesante. Recordamos, por ejemplo, a poetas como Luis Hernández, que también utiliza mucho este recurso, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, ¿quién podríamos pensar que le pertenece a esta voz? Que le dicen, Javier, Javier, no olvides tu gorra al salir. ¿Quién podría pensar? Mamá. Mamá. Entonces, esta, digamos, incrustar estos diálogos, conversaciones, tono coloquial, el diálogo con las voces mayores, lo que algunos también han llamado la intersexualidad, o cita cultural, son, digamos, los aportes o virtudes que vamos a encontrar en este poemario de la situación mía.